40 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente desde Puebla la bella Buckemania desde Puebla la bella Buckemania vamos al cumbión que ya no es la nación vamos al cumbión que ya no es la nación el rey de la cumbia colombiana en México vamos al cumbión que ya no es la nación este es un tema clásico este es un tema clásico este es un tema clásico vamos al cumbión que ya no es la nación vamos al cumbión que ya no es la nación vamos al cumbión que ya no es la nación este es un tema clásico venga ese sabor y así mismo entregándome noche a noche tratando de ofrecerles algo nuevo en la música tratando de ofrecerles algo nuevo en la música y así mismo entregándome noche a noche tratando de ofrecerles algo nuevo en la música tratando de ofrecerles algo nuevo en la música Este es un tema clásico Su majestad, la cumbia colombiana 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 Con la gracia de Dios, seguimos adelante para ustedes Con la gracia de Dios, seguimos adelante para ustedes